El territorio El territorio está en buenas condiciones. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reylen. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Liga Máster, Segunda División. Partido número 15. Serán hoy los contrincantes. Ha llegado la hora de la verdad. ¡Oh! Lo han tirado. ¡Será saque de puerta! Se le ha ido. ¡Aquí hay peligro! ¡Aquí hay peligro! ¡Y centra! Está en fuera de juego. ¡Rápido! Ha salido demasiado pronto. Lástima, porque la idea era buena. El balón va en indefensa. Y será saque de espina. Parece que se acaba en corte. Podría ser una jugada ensayada. A ver si atacan ahora. Están peleando por cada balón. A eso se le llama presionar con intensidad. Saga de banda. Y de repente... ¡Gol! ¡Un gol milagroso! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. ¡Un disparo fantástico! Y no estaban fuera de juego. A ver si atacan ahora. Es una buena ocasión. Justo en el segundo palo. ¡Un gol milagroso! 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 Chuta hacia arriba. Hace un plato. Disparo. Y chupa. Mal, 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 mal. Oh, el Limier levanta el banderino. Tengo mis dudas acerca de el juego. No, 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 así no vamos a ningún lado Eso es fuera de juego Han caído en la trampa Le da de cabeza Ahí va, lanzado No consigue conectar Es un tipo que siempre lo da todo Es un centro largo Gol, 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 gol Gol Un gol increíble Ha dejado que volviesen a entrar en el partido Bien, volvámoslo a ver de nuevo Realmente es un auténtico líder para el equipo Y chupa Gol, 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 gol Vaya obra de arte Consigue así un gran gol Bien, volvámoslo a ver de nuevo Un disparo fantástico Buen balón hacia la izquierda Se ha jugado Esto lleva mucho peligro Consigue controlar A ver si ataca la hora El esférico está en el aire Pues sí, es falta Y se acabó la primera parte Y ahora en el descanso Vamos a analizar la primera parte El resultado es 2 a 1 Bien, Javier ¿Qué piensas de este partido? Me parece que están un poco lentos Cuando salen a la taza Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo Va a empezar el segundo tiempo Consigue regatearlo A ver si ataca la hora Consigue regatearlo Ha encontrado un espacio Minuto 10 Será saque de puerta ¡Oh, vaya disparo! Falta, falta, eso es falta Y chuta Toca con la cabeza Esto lleva peligro Y sigue, y sigue, y sigue ¡Gol! 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 ¡Magnífico! Consigue un hat-trick Las gradas han cobrado vida con este Disparo Disparo No, por poco Estos fallos se pagan muy caro Eso es fuego peligroso Eso es fuego peligroso Hay un jugador haciendo ejercicio de calentamiento en la banda Es un centro peligroso Paloma al área pequeña Y será saque de esquina Ha habido una sustitución Ha habido una sustitución Es una buena ocasión El contragolpe puede ser peligroso Ahí va, lanzado ¡Golazo! ¡Qué gol más bonito! El resultado es 3 a 2 Bien ¡Qué buena intención! ¡Qué bien se ha metido! Es porno Parece que se da una jugada ensayada Tiremón de saltos Dispara A ver si ataca en la hora Y chuta Sacarán desde el banderín de porno El balón está en el aire Fuera de juego, fuera de juego Sí, se ha precipitado Saca de vanga No hay fuera de juego Dispara ¡Oh no! Con la cabeza Falta, falta Eso es falta ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Ha llegado a la portería, señores! ¡Qué gol! Y vuelve a mejorar la portería contraria Bien, volvámoslo a ver de nuevo ¡Un disparo fantástico! Y ahí está el silbato final Consigue la victoria en un partido muy disputado Bien, Javier ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado Lo mismo pienso Pues muchas gracias Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes Les saluda Guillermo Reilen Hoy me ha acompañado un buen amigo Javier Fernández Muchas gracias, Javier Ha sido un placer Bien, pues aquí ponemos punto final Hasta pronto ¡Gol! ¡Gol!